Hoy vamos a reparar un robot aspirador o KP-LIFE K2, y la falla que presenta es que la rueda frontal está totalmente trabada, pero más importante que eso, al parecer está detectando constantemente un objeto delante de él, e intenta evitarlo, pero sigue fracasando y termina dando vueltas sin sentido. Como siempre, vamos a desarmarlo con mucho cuidado y orden, mientras les comento que mi objetivo en este momento es revisar los sensores, concretamente los sensores infrarrojos, que son los encargados de detectar objetos. Al abrir la tapa me encuentro con la PCB y un cable que se conecta a los sensores infrarrojos frontales, cable que por cierto procedo a desconectar para trabajar más cómodamente. Empiezo revisando los dos sensores laterales, inicialmente el derecho, que tiene un LED infrarrojo y un fototransistor, y como se puede ver a través de la cámara, el LED infrarrojo emite su leve y característica luz violeta, y además, revisando la tensión de salida del fototransistor, al acercar un objeto reflectante, como puede ser este plátano, la tensión cambia, por lo tanto, todo parece estar correcto por aquí. Ahora voy con los sensores frontales, y estos se encuentran detrás del típico plástico oscuro que evita que la luz visible entre a los sensores y dé falsas lecturas. Después de abrir la pieza, encontramos una PCB negra que en resumen contiene un arreglo de LEDs infrarrojos, fototransistores y receptores infrarrojos. Nuevamente, es posible apreciar que los LEDs infrarrojos funcionan. Como no vi nada extraño, decidí desmontar la PCB para hacer mediciones de continuidad entre la salida de los sensores y los pines del microcontrolador, en busca de alguna posible pista rota o algo por el estilo. Pero me encontré con esto, una resina transparente que posiblemente puso el fabricante para evitar que la suciedad perjudique el buen funcionamiento de la PCB. Así que el proceso de medir continuidad queda prácticamente descartado. Para refrescarme la mente un rato, empecé a trabajar en la rueda trabada, y para retirarla debo justamente retirar este anillo de retención o de seguridad, que al ser plástico se retira con relativa facilidad, y el sistema sale completo, revelando una enorme acumulación de polvo y pelo de la mascota, que no permiten que la rueda gire libremente. Razón que se confirma al retirarla totalmente del sistema, está demasiado sucia. Después de limpiarla, se ve mucho mejor, pero aún falta mucho, ya que sigue sin poder girar, es decir, que dentro del eje aún hay mucha suciedad acumulada. Al retirar el eje se aprecia perfectamente todo lo que había dentro de él, y no es de extrañar que no girara. Después de limpiar todo el sistema y ensamblarlo nuevamente, la diferencia es enorme. Ahora sí el robot podrá girar con libertad, asumiendo que pueda repararlo, claro está. Mientras limpio los sensores y vuelvo a ensamblar todo, les comento mi próxima idea, que consiste en instalar la app del robot en mi celular, sincronizarlo, e intentar algún reinicio de fábrica, porque me estoy quedando sin ideas. Pero al hacerlo y poner a andar el robot, me percato que tiene mensajes de alerta al usuario, y justo me está diciendo que el funcionamiento de una de las ruedas del robot es anormal, que revise si la rueda está frenada o enredada con algo, y que proceda a limpiarla. Esto me causó intriga, así que decidí abrir la rueda que parecía estar más frenada con respecto a la otra, retirando un par de tornillos que sujetan una especie de lengüeta, y después otros tornillos para liberar el motor, y me encontré con algo que hacía que todo tomara mucho sentido. Se puede ver una bola de pelo enredada en la parte trasera del motor, sobre su propio eje, bola que obviamente retiré. Sin embargo, esto no basta para que el robot actúe de la forma en la que lo estaba haciendo, pero basta con conocer sobre los encoders para entender que aquí falta una pieza. La rueda, por medio de un sistema de engranajes, se une al motor, y en la parte trasera del motor se ven dos componentes, que se utilizan para medir la velocidad y el sentido de giro del motor, de la siguiente forma. Estos componentes son un LED infrarrojo y un fototransistor, que se colocan uno enfrente del otro, de tal forma que el fototransistor recibe luz continuamente. Si coloco un objeto de color negro entre ellos, el fototransistor deja de recibir luz, y si pongo y retiro el objeto a una velocidad en concreto, el fototransistor ve una intermitencia de luz. Como la señal que entrega el fototransistor, en resumidas cuentas, es tensión, considerando el circuito en el que usualmente se conecta, se observa una señal cuadrada, y la frecuencia de esa señal cuadrada corresponde a la frecuencia a la que se quita y se pone el objeto. Si ahora utilizamos una rueda que se une al eje del motor, y a esta rueda le hacemos una serie de ranuras, cuando el motor gire, nuevamente existirá intermitencia, y la frecuencia de la señal cuadrada será acorde a la velocidad de giro del motor. Esta rueda la encontré dando vueltas detrás del motor al abrir el robot por primera vez, y pensé que era de un juguete roto o algo por el estilo, y menos mal no la deseché, porque es la rueda del encoder. Y mientras armo de nuevo, les comento mi hipótesis. Conforme el pelo se fue enredando, empezó a formarse un cilindro de pelo, que cada vez se hacía más y más alto, hasta que llegó un punto en el que la fuerza del motor por moverse y la altura del pelo terminaron haciendo presión sobre la rueda del encoder, haciéndola saltar. Y claro, como la rueda del encoder no estaba para permitir o no el paso de la luz, el fototransistor siempre estaba recibiendo luz, dándole a entender al microcontrolador que la rueda no estaba girando, y por eso indicaba el mensaje de antes. Por último, hice un pequeño circuito en mi mesa, que permitiría probar todos los sensores a la vez, y como ven, funciona de maravilla. Así que por favor, limpien sus robots con cierta regularidad para evitar este tipo de inconvenientes, y si desean que repare algún aparato, escríbanme un mensaje privado a mi página de Facebook. Pero por favor, tengan paciencia, porque recibo decenas de mensajes a diario. Por ahora, les hablo Juan de Mundo Electrónica, les agradezco por ver este video, y los invito a seguirme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Chaito. Gracias.